Esta noche en el espacio Quality, a partir de las 22 horas, se presentará Cacho Garay. Va a estar allí. Claro, tiene que llegar. Está muy entusiasmado. Está muy entusiasmado. Tiene que llegar. Va a salir desde ahora. Van a tratar de estar a las 22 en el espacio Quality. Salió a las 6 y 20 del hotel, llegó acá. Por lo menos el tipo está llegando bien. ¿Cómo le va Garay? Buen día. Bien, buen día. Se lo ve arrendido para el show, ¿no? Me quedé en el choco con el jabón de... Cerveza. Es lindo, porque llega al bar y dice, déme una cerveza, no hay más cerveza. Bueno, dame un jabón. Tiene que ser el de cerveza, pero no lo puede comer. Lo puede chupar. Ya alguien lo probó y dijo que no se podía. Hace espuma y después está. Claro. Bueno, sí, le repito la pregunta, que lo vemos muy bien. Sí, está muy enérgico. Pero con la velocidad y la adrenalina. No tendría que bajar un cambio, cacho. Me dijo el doctor, porque me dio unos remedios y dice, esto lo va a alterar un poco. Tenía razón, pero... Ah, está un poco alterado, sabía ser. Y tenga cuidado con la tensión. Claro, sí, sí, con la tetosterona. La tetosterona. Fue una agresiva. ¿Ya? La tetosterona. La tetosterona. Tetosterona, sí. Ah, una hermana mía se hizo eso. No, eso son las dolas. Hormonas. Ah. ¿No? No, nosotros hablamos de las hormonas masculinas. ¿Usted concentra antes de hacer un show? Como los deportistas. Sí, no, no tengo tiempo, porque vivir así vertiginosamente no se puede cenar para... Entro como vengo, armado. Claro. A lo que se haga. Claro. Ya, hasta una vez me tropecé y me caí al escenario cuando iba entrando y le dije a la gente, va, a mí me dijeron que acá había que caer bien de entrada. Bueno, por lo menos. Sí, está bien, es cierto, bueno, una forma de conquistar al público. ¿Y qué nos traen en esta oportunidad que está... La camioneta, tengo bien en la... No, me pregunto por su show, ¿qué... Ah, sí, que me decía, porque la otra vez cuando vine todavía yo andaba en la citroneta. Sí. Una vez vino en la moto también. Sí, ahora es la camioneta. Sí, la citroneta es la otra que tenía, que era, estaba muy viejita y así. Sí. Y la, la Biblia tenía más dibujos que las cubiertas de la citroneta. Traísimo. Y un día, un día fuimos, porque los muchachos que limpian vidrio, yo no tenía las luces para doblar, porque sacaba la mano para doblar y los muchachos que limpian vidrio por ahí me decían, que estaba metido, me... Y un día nos juntamos como, como siempre, con el, con el, con mi primo tercero, en un... ¿Pato tercero? El pato achaba. Ah, el pato achaba. Ah, el pato achaba. En el trabajo ahí le decimos primo tercero. ¿Por qué? Porque no viene a hacer nada. Estamos, estamos en un boliche, sí, tomando un abiguito y dice, Pato, viste, ahí hay un policía que estaba poniendo un parter en la, en el vidrio de la citroneta. Le digo, voy a dejarla, por lo menos ahora va a tener algún papel. Pero ahora, hoy vino una camioneta. Sí. ¿Y en qué estado está esa camioneta? No, esa está, está mejor. Esa camioneta, la compré ahí de Carlos Paz, el gringo luso. Ah. Gringo luso. Ahí tiene papel. Eso no sé. El gringo luso vende auto usado y ahí le dicen a la, a la casa del gringo luso, como él vende auto, Sí. A la casa del gringo le dicen Luna Park. Luna Park. Sí, porque todos vienen a pelear por el título. ¿Y cómo es la camioneta? Tiene buenas cubiertas, está en buen estado. Sí. Sí, está linda la chatosa ahí. Así que ando por todos lados y ahora en eso, antes que se venza la primera cuota, después volvemos a la citroneta. ¿Y con esa misma camioneta con la que se va a Villa María y se va a... ¿Quién? ¿Quién era por distintos lugares? Sí, a todo, a Villa María vamos mañana y a... A Río Cuarto. A Río Cuarto. Disculpen, le quiero hacer una pregunta... ¿Puede ser medio científica? Tampoco lo hace. ¿Usted conoce, tiene información del llamado viagra cuyano? el viagra cuyano? el viagra cuyano el viagra cuyano la ortiga la ortiga como es? la ortiga el viagra al lado de la ortiga es un yogur tiene que agarrar la ortiga con los guantes de cuero si no la mano no le puede y una vez que tiene así un ramo de ortiga lo agarra al al si al chupetín de trapo si tomá mal amigo que nacimos juntos y te moriste primero si cuando le ha pegado al señor ortigazo a ver como empieza y es una sola vez si 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 porque con cualquier yuyo que le amague yo lo había leído así de mi papá que viene de su abuelo los otros abuelos que eran indigenes Los amigos míos que eran indígenas, porque vivían en la indigencia, ¿sí? Sí. Ah, por eso. Y mi mamá con mi papá, la otra vuelta cumplieron 65 años de casado. ¿65 años de casado? ¡Ah, que aguante! Vieron que hay matrimonios que terminan bien. Hay otros que duran para siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Que duran toda la vida. Y hicieron un... ¿Cómo es que hacen ustedes los periodistas cuando somos...? ¿Un reportaje? Eso, le digo. Y salieron en los diarios, en el televisor, en la... esta otra... En la radio. No, ¿se acuerda que hace mucho de Antineli me llevó una computadora grandota, ¿sí? Sí. Esa yo la llevé al hospital. Ah. La... se la di, la... ¿O no? ¿O no? No, la Internet. ¿La Internet? Ahí pelearon, eh... Ahí salieron mi mamá y mi papá. Y a Internet también, porque cumplieron 65 años casados y no pelearon nunca. No pelearon nunca. ¡Qué bien! ¿Y cómo hicieron? ¿Cuál es la fórmula? Y le preguntaban, le preguntaban, dice don Isidro... A mi papá le decían Isidro, porque como él se llamaba Isidro... O sea, se... ¿Por qué? Porque depende el nombre, la gente. Sí, claro, depende el nombre. Mi papá se llamaba Isidro Labrador, porque antes daba un vuelto el hermanaje... Nació para San Isidro Labrador. Mi tío Pascual, también se llamaba Pascual, nació para San Pascual. Después mi tío Justo, se llamaba así porque nació Justo el 3 de agosto. ¿Y el día de San Justo? No, 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 no. Dice don Isidro, ¿cómo que no han peleado 65 años? Dice, mire, les voy a conversar cortito porque tengo unas cosas que hacer. Pero mi papá... ¿Te ha llegado? Cortado. Sí. Cuando estaba charlatando. Sí, sí. Hace 65 años cuando nos casamos con esta mujer Nos fuimos a vivir al campo, al rancho Que le he hecho yo con estas manos al rancho Y como a la semana salimos para el pueblo En el surqui 17 kilómetros Y a la vuelta venimos en el surqui Y como a los 3 kilómetros se paró el caballo No andó más Se bajó la mujer con el bolsito Fue y le levantó la anteojera al caballo Y le dijo Una Usted no va a creer Se subió la mujer y el bicho arrancó Y nos fuimos conversando Como 5 kilómetros más se volvió a parar No se movió más Se bajó la mujer con el bolsito Fue y le levantó la anteojera Y le dijo al caballo Dos Miren como si fuera un gualicho Subió la mujer y arrancó el animal Así que lo fuimos así Y nos fuimos conversando Falta un kilómetro para llegar al rancho Se paró el caballo Y ahí sí que no andó más Y se bajó la mujer Le levantó la anteojera y le dijo Tres Sacó un revolvón Así le hace al caballo Me bajé y le dije Pero mujer ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te has volvido loca? Mira el macanazo que te has mandado ¿Te parece que en la vida vas a solucionar todas las cuestiones? ¿Sí? Mi señora me miró y me dijo Una Para verlo acá, Chogaray Esta noche en el espacio Quality a partir de las 22 Y además mañana está en Villa María Y el domingo en el Imperio En el Imperio Y con una frutillita esta tarta Porque Siempre La presencia femenina tiene que estar Sí, hay que hacerlo Y cuando sea que sea un homenaje Entonces Y nos acompaña Estar con nosotros En el escenario Bambi Aquí encariñosamente Le llamamos Bambi Ella es Verónica Macías Canta hermoso Una muy linda también Muy linda Que hoy nos está Compartiendo acá Muy linda Y como si eso fuera poco Como no podía ser de otra manera Bambi Es Cordobesa Cordobesa Muy bien Como corresponde Excelente Muy bien Así que esa es la frutillita para Para todos los shows Es el solcito en el show Pero es para todos los shows Todos los shows Están en gira con nosotros Desde que iniciamos esta gira Este año Este año ¿Te gusta andar con el pato? Digamos por otro lado Con el primo Sí Andamos con pato Y con el otro Con el cartel de vialidad ¿Cartel de vialidad? El tecladista ¿Por qué le dicen cartel de vialidad? Dime Es vialidad Bueno Gracias Cacho Que ya con suerte Esta noche En el quality Sí señor Tienen para verlo La gente Los amigos Villamaría Mañana Y el domingo En el imperio En Río También Y sabe que también Está con nosotros Y Jara Que maneja los aparatos Ahí se le hicimos Televisor robado ¿Televisor robado? Porque vino sin control Muchas gracias Cacho Muchas gracias por tu visita También como dice Le diría la señora Moria Kazan El busto es mío El busto es mío Es muy bueno